Edwin Navarca de Alianza, a continuación. Bien, escuchemos a Edwin Navarca. Edwin, hubo ya victoria luego de una serie de encuentros que no se ganaba como local. El equipo se mostró también bastante reducido con relación a la convocatoria de selección nacional. ¿Cómo lo vive la interna del equipo Paquidermo ahora? Bueno, primero buenas noches a todos. Buenas noches, Charlo. La verdad que es importante, importante haber ganado ese juego. Por todo, porque te da otra vez la sensación de que nos costaba meter goles y la otra de ganar. Fue muy importante para el equipo, para el mismo jugador, por el gol técnico, afición, a directiva. Porque al final eso te suelta un poco. Y con lo demás, la verdad que yo recuerdo tener seis jugadores de reserva a disposición de un partido convocados. Creo que nunca había pasado en la alianza. Y si no, mal recuerdo. Y si me equivoco, disculpas. Pero creo que al final eso es muy bueno. Muy bueno también por el tema de los jóvenes que están pidiendo una oportunidad en el equipo. El profe se les está dando. Ya este partido ya debutó a otro muchacho. Donde creo que poco a poco más de algún jugador va a ir teniendo minutos en el equipo mayor. Edwin, ese inicio de torneo jugando fuera y ahora encontrando la victoria como local obliga también a sacarle provecho a esta continuidad de partidos en casa. Sí, la verdad que en la segunda vuelta sabíamos que sí iba a venir seis días de juego. Hoy pues ya viene otro más que es el día miércoles que jugamos con Jokoro. Y de ahí pues ya recibimos a Ayla. Posteriormente a Chala Tenengo. Creo que eso va a ser bien importante. Sacar los resultados en casa, como usted bien lo dice. Y más allá de todo pues que el equipo vaya agarrando confianza. Y en la segunda vuelta creo que el equipo se va a ver mejor. Se va a venir soltando. Creo que los jugadores también que venían un poco cansados, un poco tocados. Eso va a ayudar también a que el equipo esté un poco más completo para la exposición del profe. ¿Cómo está la recuperación de Fito Zelaya, de Juan Carlos Portillo? Que venían también adoleciendo por ahí problemas musculares. Ya bien, hoy ya están a disposición del profe Vallejo, que es el profesor, el preparador físico que tenemos. Ya él les va a dar un acondicionamiento físico para ya ponerlos a disposición del profe Lara. Y estamos en el caso de, como usted bien lo dice, Fito, Juan Carlos, Marvin Monterrosa. Y en el caso también de Kevin Monibor. ¿Cómo está esa convocatoria? ¿Qué se hace para acercar nuevamente a la plentera de Alianza a Edwin? Hemos visto que la preferente norte no se llena completamente y Alianza es un equipo muy caro. Sí, más allá de caro creo que es la afición la que tiene que llegar. Nosotros como Alianza hacemos todos los esfuerzos para que la afición llegue. Promociones, ofertas. Creo que lo único que puede hacer llegar a la gente, creo que el equipo, vuelvo y digo, sacar los resultados en casa. Y es lo que se está haciendo. Pues y de ahí, créeme que ya la afición pues ya tiene ellos en verdad la palabra o por qué no llegan al estadio a ver al equipo. Nosotros como Alianza seguir trabajando, seguir dándole una alegría al que sí llega, a los que no faltan y a los que siempre hacen un esfuerzo por estar independientemente de todo el tema económico que pasa en el país. Y de ahí y para allá pues esperamos que esta segunda vuelta nos apoyen, más con esta seguiría de partidos que tenemos de local. Tal vez que no puedan hacer todos, pero que puedan ir en la mayoría. Bueno, no tenemos preguntas, estamos ahora al licenciado César, representante del Club Deportivo Platense. Todas las preguntas dirigidas por el licenciado, por favor. Representante de Platense. Vamos con las preguntas, muchachos. Licenciado García, ¿preocupa en alguna manera los resultados del equipo en las últimas participaciones? Buenas noches, sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, como junta directiva, como aficionado, como alguien que está directamente vinculado al club, este ocupante, lo que el club está pasando por el momento, son pruebas a la cual pues a la afición le decimos que vamos a salir de esta situación, ¿verdad? O sea, solamente le pedimos pues el acompañamiento siempre, como ha sido nuestra afición del Club Deportivo Platense, que siempre está en las buenas y en las malas. Pues es un sub y baja que hemos tenido en este torneo, pero creo que de estas pruebas duras son de las que más podemos salir más rápidamente. ¿Hay algunas situaciones que ustedes están trabajando, César, para identificar el problema que está viviendo el equipo con relación a ese tema que decías aquí abajo en cuanto a los resultados? Claro, efectivamente, pues se está viendo el rendimiento de jugadores, también el rendimiento o la aplicación del esquema o sistema de juego de parte del cuerpo técnico, y esas son situaciones que como junta directiva pues se están evaluando y pues se les está exigiendo, tanto al cuerpo técnico como al jugador, pues un poquito más de compromiso, ¿verdad? No me cabe duda que ellos pues también están comprometidos con el club, pero quizás necesitamos otro plus más para que el club pueda subir a la tabla. ¿Satisfecho con el trabajo de los muchachos jóvenes que han llegado a suplir plazas importantes en el plantel, César? Sí, correcto. Como te digo, los jóvenes que han subido o que están teniendo oportunidad en el equipo mayor, efectivamente pues están en un crecimiento y pues efectivamente creo que su rendimiento ha sido aceptable. ¿Con relación al rendimiento de los extranjeros, qué le ha dicho el informe del cuerpo técnico? Bueno, por ahí pues todavía, o no sé si es por adaptación, ¿verdad? O de esa ansiedad quizás que nos está pasando factura en el torneo, la ansiedad y la ambición de querer ganar y la ambición de querer golear, pues quizás por ahí no hemos tenido la paciencia o un poco de modestia para poder alcanzar el objetivo dentro del tramo de juego. ¿No hay más preguntas?